Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo mi equipo, modo carrera en F1.93 Estamos con el equipo Antichetto Audi y estamos en el gran premio de Italia Un circuito muy particular porque ya sabéis que es un circuito con muy poca curva, mucha recta importancia del motor Mucha y ya sabéis como está nuestro motor en este modo carrera El coche a día de hoy es un poco desastre en lo demás Pero en el motor es muy, 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 o sea, por mucho, el mejor Es muy bueno Con lo cual puede ser un gran premio en el cual igual podemos estar para pelear por cosas importantes como ocurría hace un buen tiempo, ¿no? No es Holanda, no es Bélgica, circuito donde hemos sufrido mucho más Aquí vamos a ver qué ocurre y si hay opciones, ¿no? Bueno, empezaba la Q1 con una imagen muy prometedora, ¿no? Y es Leclerc, mejor tiempo Oye, de puta madre Yo es verdad que no había estado muy fino, pero bueno, estábamos empezando, estábamos calentando No me preocupaba demasiado estar tan atrás Llegamos a la Q2 y vemos ahí, fijaos eso, el top 10 en una décima O sea, en menos de dos décimas, ¡qué locura! O sea, me había obligado a salir al segundo intento Leclerc estaba por delante mía, pero por milésimas Me había obligado a salir para proteger posición, ¿no? Digo, vamos a ver, estamos todos en menos de dos décimas Con lo cual, en un gran premio como hoy No estamos para jugar con a ver si me la juego No, hoy hay ritmo No sabemos cuándo va a volver a haber un ritmo así Por lo tanto, vamos a asegurarlo, ¿no? Segundo intento y en cuanto veo que todo el mundo ha pasado meta Daos cuenta que aquí levanto Venía mejorando Venía con un morado en el sector 1 Cositas, cositas Pero levanto Me quedo al final a dos décimas Evidentemente ese es el primer tiempo El segundo no lo terminé Levanté pues porque digo, mira, este neumático Igual en carrera me puede servir, ¿no? Un neumático con poca degradación 3% le conseguí aguantar al final Oye, vamos a ver, ¿no? Y nos vamos ya a la Q3 Donde estáis viendo el segundo intento El definitivo, el bueno El que me salió mejor Aunque hay que decir que el primer intento fue muy bueno O sea, de hecho este contravolante es extraño Porque a mí me dio la sensación Que en el primer intento esa curva 1 Fue mucho mejor que esta Pero a veces esto es muy caprichoso Esto de las carreras es una cosa muy rara Porque yo ese contravolante En mi cabeza digo, esto es una mierda Voy a perder mucho tiempo Y resulta que a nivel de tiempo Ha sido mejor que la que yo consideraba Que era una muy buena curva 1, ¿no? O sea, es una cosa que a veces ocurre Pero bueno, veis que casi no mejoro nada Y es porque como estoy diciendo La vuelta era muy buena No obstante, yo sabía donde había margen Y era en el sector 3 Porque había un par de cositas que Podía haber hecho mejor Y por lo tanto No me preocupaba ver que no mejoraba tanto En esta parte del circuito Porque aquí no había mucho que mejorar Insisto, la vuelta era muy buena Y de hecho, estábamos sextos Que ojo, no está mal Sexto con una vuelta mejorable Viniendo de donde venimos Está muy bien Encaramos parabólica Y aquí en parabólica es donde sí que tenía Ese pequeño margen de mejora en la salida Justamente en la salida Porque había pisado antes en la escapatoria un poquito Por dentro, por lo negro Pero pierde velocidad Es muy raro Si apuras un poco la escapatoria Pierde velocidad el coche de repente Y sale muy mal Y de hecho, gano una décima solo por eso ¿Vale? Atención P3 Cuando lo vi Literalmente lo celebré O sea, lo celebré Dije, guau tío Porque yo estaba viendo que a lo mejor Mejorando una décima Quinto Cuarto Igual Tercero no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Y tan solo Diez milésimas por delante de Charles O sea Una vuelta que para mí fue muy buena Diez milésimas por delante de Charles Y además Dos décimas de la pole Que te digo No está ni mal O sea, está muy bien Es una distancia que en carrera a lo mejor No es definitiva O sea, cuando te metes medio segundo En la clasificación Pues te dices hasta luego Pero dos décimas Ojo Ojo, eh Igual en carrera Hay opciones de intentar Algo más allá de la De la tercera No sé Carrera interesante por delante amigos Vamos a ver que nos encontramos Estáis viendo ya la previa Está nublante ¿Vale? Hay nubes Pero no se preocupen No va a llover Está completamente seco Y aquí tenéis la parrilla Importante No salimos terceros Salimos segundos ¿Por qué? Por algo que si Que yo no he comentado Pero que habréis notado Y es que había dos pilotos Que estaban sancionados Russell Con una de cinco puestos Y creo que el otro era Carlos Si no estoy equivocado Penalización que aparecía En la clasificación Yo no sé si es por cambio de motor Porque la clasificación Creo que no suele salir Tampoco me he fijado mucho Pero bueno El caso es que Efectivamente Ahí también está Pérez ¿Ves? La de Pérez no salía En la clasificación Esa penalización No lo sé Bueno da igual El caso es que Nosotros Segundos Por lo tanto Se viene Tenemos oportunidad Con Norris Vamos a verlo Vamos a ver hasta dónde Podemos llegar Y nada amigos Esta ha sido la previa Del gran premio de Italia Monza Oportunidad de oro Para el Antichetto Y ahí estamos Concentrados ya Para la carrera Y como digo Sin más Esta ha sido la previa Y pasamos ya Con el gameplay Live De la carrera Aquí en el gran premio de Italia Vamos allá Muy buena oportunidad hoy Para Recortarle puntos a Verstappen Nos colocamos en parrilla Me atraviesan todos Vale Vamos allá gente A por ello Va a arrancar el gran premio de Italia Semáforo en rojo Vamos a por ello Sale bien Norris Hostia Mala salida No me lo esperaba Ha salido muy bien Leclerc Buah 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 Cuidado 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 ¿Qué coño pasa? No me lo creo Se pone Leclerc Primero He medido un poco mal En la 1 Aquí no hay espacio Cuidado ¿A dónde vas? ¿En el Auson? ¿A dónde vas? No pero no No pero no A ver Tranquilos Joder No ha sido la mejor salida del mundo Justo el día que nos venía muy bien Hoy nos venía bien salir bien Y no ha sido la mejor Pero bueno Oye el Auson Ya vale ¿no? Bueno bueno Y Leclerc Leclerc por Lando Aguante interior Sale más Charles Y Lawson que vuelva por ello Pero vamos a ver ¿Qué está ocurriendo? No entiendo nada Juego de rebufos Cuidado la batería La batería hay que cuidarla mucho Que es una carrera donde se gasta demasiado Bueno vuelve Leclerc Y como se nota Que el motor Audi Es brutal Mira 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 Que bueno esto Ay que pena No he traccionado muy bien Y Leclerc ¿Pero qué coño les pasa tío? Nada nada Viene Lawson Se va a tirar Me hace trazar como una mierda Es increíble tío Norris Ha hecho una cosa extraña Norris Como un break test A Leclerc Se echa encima eh Me he quedado un poco atrás yo Hay que tirar Vuelve Leclerc de nuevo Sin DRS Y lo va a adelantar eh Se la pela Por fuera en parabólica Está borracho Está borracho Nada nada Lo va a adelantar eh Porque tiene un ritmazo Madre mía el anticheto aquí eh DRS Va a ser una carrera muy larga eh Ya lo hizo Ya lo hizo Madre mía Y MUY peleada Tenemos batería Vamos a intentar nosotros Buah Buah Mileres Vamos a ver cuánto nos dura Madre mía En este circuito Es muy complicado, ¿eh? Escaparse de los de detrás El ritmo está Super igualado, fíjate Adelanta Norris Esta carrera va a ser muy complicada Va a ser todo el rato, gente Adelantando a gente Sin estar muy claro quién Bueno, vamos a ver aquí Mira, mira, sin usar batería Es increíble, ¿eh? ¿Cómo corre este puto coche? En las rectas Mira, mira, mira Sin usar batería Vuelta rápida de Max No, hombre, no Nah, está ahí Verstappen Vaya caos Vaya caos Vamos a intentar Bueno, bueno, bueno Aguántalo, Charles, aguántalo Sacamos el buena onda, he dicho, ¿eh? Ese segundo y medio Pugisima broma Que ya no pueden abrir el DRS, ¿eh? Mira, 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 mira Vuelta rápida Verstappen atacando a Leclerc Es un 3-wide Es un 3-wide con No sé, con Norris Se pone segundo Lando Madre de Dios Se pone... Verstappen aguanta Madre mía, el duelo que tienen ahí No, no Gente, en serio, ¿eh? La carrera está aquí, ¿eh? Bueno, cuidado con eso Esto es un problema, ¿eh? Norris Le saca casi un segundo Pero bueno, Hamilton es tercero Es cierto que yo creo que Norris En pista libre Sin ataques Por detrás No creo que tenga mucho más ritmo que nosotros, ¿eh? Me cuesta creer que nos recorte de 3 segundos Porque al final El motor este es un cheto Que te cagas Pero vaya mierda de curva 1 Y no creo... Bueno, Hamilton se pone segundo Madre mía No, no, no Hamilton viene como un cohete Tío, se me está acercando Hamilton 2 y medio ya Bueno, bueno Se atacan otra vez Perfecto Norris segundo ¡Bandera amarilla! ¡No! Dime que no es Lando ¡No! Lando fuera ¡No! ¡Tío! ¡No, tío! No me lo puedo creer, tío Ya estaba la carrera hecha, ¿eh? Mátrico duro No, perdón Igual es muy pronto, ¿no? ¿Vox? No sé yo, ¿eh? Vale, no, entran todos Sí, sí, sí La pregunta es ¿Qué vais a poner? ¿Duro? ¿O blando medio? Esa es la pregunta Buena parada Entra todo el mundo, ¿eh? Bueno, casi todo el mundo Hamilton no entra Vale, me viene bien Lo que estábamos diciendo, ¿eh? Hay gente que va a ir a una Como yo O como Verstappen Que han puesto duras Pero hay gente que va a ir al A dos Lawson ha puesto blandos ¡No entra Luis! Nada, es una liada esto, ¿eh? Nos hemos quedado sin Norris Que era Uno de los que podía Pelearle a Max Y sin Hamilton, tío ¿Qué nos queda? Lawson Se va el safety Vale Mandamos nosotros, ¿eh? ¿Y si los intento pillar aquí? ¿En la recta? Cuidado, ¿eh? Bueno, no está mal Bueno, no está mal Joder, es que es una putada Necesito que Lawson O Leclerc le tiren el coche A Verstappen, ¿eh? Mira, mira, mira Como viene Por fuera en paramólica, tú Venga Traza mal Eso es ¡Vamos, Lawson! ¡Vamos! Oye, corre también El Red Bull en recta, ¿eh? El Audi muy bien Pero madre mía ¡Qué onda! Mira Leclerc y Lawson Venga, Verstappen Traza mal Bueno, me toca Oye Por favor, ¿eh? Una cosa es trazar mal Y la otra Es vestirme Venga, Lawson ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué mal, eh! Oye, estás muy agresivo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Mano a mano! ¡Mira, mira, mira cómo viene! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Exacto! Eso es lo que yo quería Se me tira Leclerc ¿Qué hacen? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Repetimos la maniobra, gente! ¡Repetimos la maniobra, eh! 1.5 igual que antes Se pone Verstappen segundo otra vez No es muy inteligente hacer eso, ¿eh? Porque ahora tiene de Reselhausen Entonces puede perder la posición ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buah! No, dime que no, dime que no No es posible esto Tiene un percance, Max Tiene un percance Es nuestra oportunidad, amigos Nada, nada Volvemos a estar En la misma situación de antes, ¿eh? Una vez que alguien pierde el DRS Y encima se están peleando todo el rato Ahora está Leclerc segundo Piastri tercero Piastri tercero No, cuarto ahora Así es muy... Así, la verdad es que es la mejor situación Que podíamos tener, ¿eh? Que se peleen entre ellos Piastri segundo ya, ¿eh? No paran de pelearse, tío No paran de intercambiar posición Piastri, Leclerc, el chino Todos, tío, es increíble Fijaos que ya mi neumático duro empieza a tener 20% Entra Leclerc, vale, sí Ah, estaban cayendo ya, ¿eh? Estaban cayendo Los del blando No me parece una estrategia A ver, no sé Al final de carrera lo veremos, ¿eh? Al final lo veremos más claro Podría intentar hacer una parada yo, ¿eh? Montar blando Asegurar el final de carrera Asegurar la vuelta rápida Porque es que tengo una ventaja increíble, o sea Con Piastri ocho segundos no es mucho Pero le recortaría una barbaridad Me he arriesgado, desde luego ¡Ah, mierda! Nos ha quitado la vuelta rápida Lawson A ver Yo quería hacerla Más que nada porque Hombre, ya que Verstappen está mal Habría que parar ya, además Y no lo veo claro O sea, paso No sé cuándo vamos a tener la oportunidad de ganar otra carrera Así que no No me la voy a jugar ¿Puedo intentar la vuelta rápida? ¿Carlos fuera? Joder ¿Podemos intentar la vuelta rápida ¿Tú eres cinemático? ¿Usando la batería? Nada, no he podido Buen intento Me he quedado muy lejos, ¿eh? A dos décimas de mi mejor tiempo Ya no tengo batería Hombre, es que fíjate Con lo que hemos intentado hacer la vuelta rápida Con eso 45% la atrás a la izquierda 42% la derecha Verstappen yo no sé dónde va a quedar Pero muchos puntos no va a sacar en esta carrera Tiene pinta Bueno, pues nada Última vuelta, amigos Última vuelta Lo tenemos ya Va a ser epic win Verstappen fuera de puntos Súper importante eso ¿Te imaginas que peta el motor ahora? No, por favor, ¿eh? Motor completamente nuevo Menos mal que nos ha respetado Y Astri que va a terminar prácticamente a la misma distancia Lleva todo el rato 9 segundos con algo Última curva Degradación muy, muy alta La tenéis ahí también ¡Victoria, amigos! Madre mía el motor, ¿eh? De verdad, el motor Audi ¡Qué brutalidad! Recordad que hace una carrera Estábamos en Zambor Pegándonos por ser séptimo Y en Bélgica, bueno Mejor ni recordar lo de Bélgica, ¿eh? Totalmente Pidiéndola ahora para conseguir un punto En Bélgica, ¿eh? Y conseguir una victoria Que es histórica ¡Qué buena carrera, eh! Nada, la clave realmente En este circuito Contra la IA Es Conseguir separarte Del segundo EDRS O sea, quiero decir En igualdad de condiciones Como estamos ahí Si consigues aparte de EDRS Y ellos se siguen pegando El hueco se abre solo Ahí está la clave Sin embargo Si tú no consigues abrir el hueco Y formas parte de la pelea A ver, es divertido No digo que no, ¿eh? Cuando estás ahí en medio de todo Y te peleas y tal Es divertido Pero es verdad que De cara al resultado final No siempre vas a sacar el mejor Sin embargo Si haces que ellos se peleen Y tú consigues escaparte Ahí está la clave De, entre comillas La facilidad, ¿no? Para ganar la carrera Oye Tienes que tener un coche competitivo, ¿eh? No vas a ganar con un Alfa Romeo Pero si tienes un coche Que está ahí, ahí Como es el caso En este gran premio Sí que se puede hacer ¿Vale? Verstappen Un décimo No se lleva un solo punto Está bastante bien A Leclerc No es por nada Pero vaya estrategia de mierda Dos paradas No obstante Octavo Y la clasificación Ahí está Madre mía Amigos Verstappen líder Nosotros a 13 puntos Y Hamilton a 19, tío Qué pasada, ¿eh? Parece un milagro De verdad Parece un milagro Que estemos aquí Pero bueno Queda mundial La clave está siendo Que Verstappen Está sacando pocos puntos, tío O sea, realmente Verstappen no está tan fino O el Red Bull No está tan fino Porque ha habido muchas carreras Que ha quedado muy atrás Y es como, tío Me hubieses apalizado En esta carrera Si hubieras quedado arriba Porque yo he estado muy mal O mi coche no corría No sé qué Pero la realidad es que No está tampoco Él muy, muy, muy potente ¿No? Ni el Red Bull Ni él, ¿eh? Porque Chico Pérez Está 44 Tampoco está muy lejos Con lo cual, pues bueno Y en constructores Pues nada Ahí sí que 41 puntos de diferencia Tampoco es un descalabro Si Antichetto hubiera hecho Una buena estrategia con Lecler Cuidado, ¿eh? Ni idea de que hubiera pasado Pero bueno Nada, gente Hasta aquí el Gran Premio De Italia Que hay disfrutado Con este episodio Y por mi parte Esto es todo Nos veremos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!